Ah sí, ok, ok, ok. Bueno pues damitas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes en esta bonita noche, en este bonito lugar. Vamos a dar inicio formal a este bonito evento hoy en compañía de grandes DJs del Distrito Federal, tanto como aquí, locales y nada más y nada menos aquí un joven, muy joven de edad pero con gran talento, él es Brian Les aquí en Tornamesas. Iniciamos hoy, él es Brian Les. No sin antes, un fuerte aplauso por aquí para Noé, DJ que nos hizo el favor de iniciar este programa, así es que sin más ni más, iniciamos esta noche, él es Brian Les en Tornamesas. Iniciamos hoy. Esta noche, esta noche totalmente en vivo, Estereo Mix. El buen amigo Pepe Luis. ¡Gracias! 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 Bienvenidos esta noche, así iniciamos hoy, él es Brian Les en Tornamesas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!